A mis queridas mamás latinas, mamás quizá solteras, quizá vienes de una mala relación, quizá te divorciaste, quizá tú creciste con tu hija, con tu hijo y te has tenido que encargar de él o de ella sola. Mamacita, quizá para ti el día de hoy el amor se vuelve algo muy complejo, muy complicado. Te voy a dar dos recomendaciones que quiero que te lleves de esta comunicación que tengo contigo. La primera, mamacita, deja de pensar que el ser mamá va a ser un estorbo para alguien más. Mamacita, si vieras cuánta gente he aconsejado yo, a cuántas mamás he aconsejado yo que cuando conocen a alguien dicen ¡Ay, es que voy con el miedo de que no me vea igual porque tengo una hija o un hijo! Mamacita, los hombres, aquellas parejas que te conocen y te conocen en tu mejor y en tu peor, que te quieren por dentro y por fiera. Mamacita, te van a querer como vengas y con quien vengas, al contrario. Ahí es donde se nota la verdadera fibra de la persona a la que conociste. Si vieras cuántos casos he encontrado yo de hombres que se enamoran de madres solteras y terminan perdidamente enamorados de ellas junto con sus hijas, junto con sus hijos, mamacita. Y aunque quizá nunca van a tener ese rol, ese rol de padre, sí van a tener un rol de presencia en tu vida. Y mientras tú estés feliz, mamacita, mientras tú estés feliz, tus hijos van a ser felices. Yo te recomiendo, busca tu felicidad, mamacita. Busca primero tu paz y luego vendrá quien te dé todo lo demás. Esta es mi primera recomendación. Segunda recomendación para mis madres solteras, mamacita. No dejes que un momento de soledad te haga bajar tus estándares de calidad. Hay muchos hombres que andan buscando mujeres mamás solteras. Mamás solteras que quizá vienen de malas relaciones o quizá piensan muchos hombres que están vulnerables, mamacita. Y andan buscando nomás la caricia. Andan buscando quien malbarate todo esto. No, señor, mamacita. Yo te recomiendo que no te vayas por el primero. Que no te dejes ir por palabras bonitas. Dile al cucaracho, quiere todo esto. Hay que pagar impuesto. ¿Cuánto? Compromiso, mamacita. Compromiso. Dile, no te equivoques, cucaracho. Yo no le doy premio al perro si no me echo el truco. Y vámonos. Vámonos. En estos tiempos hay muchas maneras de encontrar el amor. Muchas personas que puedes conocer y no conformarte con lo que te llega en primera instancia. Y vas a encontrar variedad, mamacita. Vas a encontrar opciones para que no malbarates la caricia con quien no debes. Esa es mi recomendación y me da mucho gusto saludarte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!